¡Suscríbete al canal! No consiguió conectar a Alfredo Gutiérrez ese remate de manera certera. Ramón Vila para Azdulá lleva fal. Cuidado con ese pase que se puede complicar. Puede llegar a Estefano Emaná. Toca al portero Ramón Vila. Cuidado que el balón queda dividido. Consigue atajarlo. Ramón Vila, rarísimo que Guillermo Andrés haya perdonado esa ocasión. Y ahora ahí vemos a la pantera de Yundé que está a la caza de todo. Que huele la sangre. Y siempre aparece y ha estado a punto de anotar el primer gol. Aparece Joanet López. Cuidado con Joanet López, el internacional de Guinea Ecuatorial. Pase para Moja Keita. El pase puede ser bueno. Cuidado que Moja Keita entra solo. Pero el pase al segundo palo. Quiso ponerlo al segundo palo. Se fue al primero. También a punto de sorprender a Talibi. Veremos a ver si el colegiado acaba añadiendo algo. Nos vamos a tiempo de descanso. Cuidado que aparece la pantera de Yundé. Se la intenta llevar. Está solo ante el peligro. Mira ese pase para Guillermo Andrés. Buena maniobra de Guillermo Andrés. Se quiere ir a Guillermo Andrés. Falta clara. Pues falta peligrosísima. Puede ser la última de la primera mitad. Falta muy cerquita. Ocasión clarísima. Entramos en el 46. El colegiado tiene que dar el pistoletazo de salida para la falta. Efectivamente ya lo da. Y va la falta. Va David Aparicio. Y le va a pegar David Aparicio. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de David Aparicio! Lleva música esa pierna izquierda. Lo llevamos diciendo toda la temporada. Este jugador tiene una de las mejores zurdas de la categoría. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Golazo de David Aparicio para poner el primero! Comienza la segunda mitad aquí en el Estadio Pinilla. La dejó pasar. Buena ahora la acción de David Aparicio. De nuevo el balón. Cae para Javier Melo. Que pone el balón en largo para Estefan Emaná. Que se la deja David Aparicio. Cuidado que puede llegar David. David se puede quedar mano a mano. David la pica. ¡Fuera! Señaló el colegiado fuera de juego. David dice que no. Ahí lo vemos con el gesto del dedo. Juega David Aparicio. Ese balón para Estefan Emaná. Cuidado que le puede pegar Emaná. Tenía toda la intención del mundo. Quería buscar la escuadra izquierda de Ramón Vila. Sigue prolongando ese ataque. El Teruel. El que se la lleva con algo de fortuna. Borja Romero se la deja Estefan Emaná. Estefan Emaná pisa a área. Estefan puede finalizar la jugada. Le da al lateral de la red. Y será saque de puerta. Cuidado ahora con Ramón Vila. Porque regala el balón. Y regala el balón ahí. Para el Teruel es un tiro en el pie. Aparece en el área. Borja Romero. Cuidado con Borja Romero. Que buena acción de Borja Romero. Salva bajo. Palo Nesquens. Sigue el peligro. Cuidado porque la tiene Hermelo. Se la pone Estefan Emaná. Estefan Emaná a la media vuelta. Arriba. En clave futbolística. Cuidado con Boja Keita. La puede tener. Cae dentro del área. Y el colegiado va a señalar penalti. Penalti a favor. Del Lleida. Si no me equivoco. Sí, sí. Efectivamente. Las protestas del Teruel son bastante ostensibles. Son bastante evidentes. Sea como fuere. Opción para que Nesquens. Igual el partido. Van Esquens. Duelo psicológico con Talib. Es que es Paro Talib. Paro Talib. Paro Talib. Alma de campeón. Alma de campeón. Eso es lo que acaba de hacer el Club Deportivo Teruel. Ahora balón dividido. Javi Comeras no se lo tendría que llevar. Cuidado ahora el disparo. A punto de sorprender. Javi Barrero. No era bueno. Pero la ha salido bien. Cuidado porque la puede tener el Jey. Da la media vuelta el disparo. Fuera. Aparece Joan Monterde. La va a colgar desde ahí. El centro de Joan Monterde no es malo. Cuidado con el remate. No consiguió conectar de lleno. Y ahora choque entre Talib y un compañero. Y ahora sí. El colegiado señala el final del partido. Tres puntos capitales. Lo que acaba de conseguir el Club Deportivo Teruel en su campo. Y solo tienen que ver a la afición local. Solo tienen que ver a sus seguidores. Cómo celebran este triunfo.